Berti Venegas Lynch, buen día. Diego, yo también te quiero mucho, Mario Unplazar. No soy el mejor de los Venegas Lynch, es lejos. Eso lo decimos nosotros. No, pero bueno, no lo puedo aceptar. Mi viejo y mi padre están en otra liga. En otra liga, totalmente distinta. Yo, un humilde servidor que me involucré en esto de la política recientemente y tratando de hacer la batalla cultural desde la política. Berti, buen día a todos los que nos están escuchando. Yo te voy a hacer la primer pregunta de algo que recién estamos hablando fuera del aire. Y algo que dijiste, creo que fue en la primer comisión que prendiste el micrófono y tiraste, loco, estamos discutiendo cosas y hay gente que está muriendo buscando entre la basura comida sobre la calle Entre Ríos. ¿Cómo te ves vos en esta nueva función de diputado de la Nación? ¿Qué es lo que vos ves como diputado dentro de la Cámara en el trabajo legislativo? Te lo voy a ilustrar con un sentimiento que creo que les pasaría a todos ustedes que tienen sentido común si se meten en eso. O sea, una cosa es verlo de afuera en la televisión cuando estás ahí adentro. Una de las sensaciones que tuve, que creo, no sé si fue cuando juramos la primera vez y después me pasó siempre, que me cuesta aplaudir después de que cantamos el himno, que es el uso y costumbre en el recinto, porque me siento como parte, al lado están aplaudiendo tipos que usan el himno y usar la bandera como forma de legitimar sus privilegios y la posición que tienen sobre el ciudadano. Entonces creo que ese recinto hoy por hoy no es merecedor de eso. Entonces creo que tenemos que construir para que sea justamente un honor y realmente podamos estar a la altura de usar la bandera y cantar el himno en el recinto. Entonces lo que vos me decías de la comisión fue también esa sensación de que uno ya sabe que, digamos, los niveles distan mucho de excelencia y vendía ahí en las comisiones y en el recinto mismo, que muchas veces parece como la popular de platense. Pero es la misma sensación que tendríamos cualquiera de nosotros. Justamente algo que es incluso la designación de autoridades, que es algo ya recontrablado y es una cosa media formal, y era un espectáculo bochornoso, pero bochornoso, bochornoso. Entonces me salió a decir eso, de hecho me senté ahí, no sabía que tenía que hablar, me dieron la palabra y me salió a decir... Sí, lo primero que te salió, ¿cómo contes del sentido común? De la entraña, decir, pero esto es una cosa lamentable, la gente nos está viendo, está esperando respuesta de nosotros en este naufragio kirchnerista y hacemos estos espectáculos. Sobre... Yo te voy a preguntar mucho sobre el tema del Congreso, creo que tenés ese salto de, como recién decías, de lo privado, y ahora saltás a esto de ser diputado nacional, donde te genera también una responsabilidad para con el ciudadano, es decir, para el que te votó y para el que no te votó. Es decir, yo creo que vos recién decías algo que me resulta interesante, es decir, yo tengo que darle respuesta a la gente, ¿no? ¿Y cómo ves el Congreso intentando darle respuesta a la gente? ¿Vos ves un Congreso que se te traba, un Congreso que la ves que la puede remar? Esto que dijiste, el kirchnerismo navegando por un rumbo y ves otro sector de la Cámara que puede ir por otro rumbo. ¿Cómo la ves dentro de la Cámara? Lo veo, por supuesto, es un tema de mayorías el Congreso, la democracia es eso, es un sistema imperfecto, porque somos imperfectos, claramente, ¿no? Y la democracia solamente tiene sentido si ponemos límites al poder político. Y esto es la cuestión del precio de la libertad de su eterna vigilancia, como decía Jefferson, es eso, digamos, la democracia, porque siempre está, es un caballo que se tiene... Me acabo de desmayar porque nombró a mi autor preferido. Y siempre está desbocándose, digamos, el tema del poder es así. Y lo veo que está en una sintonía totalmente distinta a la de la gente, totalmente distinta. Claro, estamos viviendo una transición, me da la sensación de que la batalla cultural ha tenido una respuesta de la gente muy rápida en esta especie de milagro de mi ley. Porque la batalla cultural, imagínense solamente, un tipo que empieza hace relativamente poco, se mete en la política hace tres años, y se somete a la consideración electoral por primera vez a nivel nacional. Vos decís, bueno, es el primer paso, saca un 1.2%, un 5%, como una cosa milagrosa. Como la izquierda. Bueno, claro, que viene hace años. Como primer pasito, algo muy menor. El tipo es presidente, con el apoyo de la gente. Ahora vemos que está, como el Congreso, dormido en otra sintonía, cerrado en la política. Esto que dice el pelado Trebuch, la política que le habla a la política, lo veo muy ilustrativo eso. Me espaldas a la gente. Sí, Martí, escúchame, pero no me interrumpo un segundito. Bueno, porque quiero agarrarte de una palabra que dijiste recién, transición, dijiste, ¿no? Dijiste en esta transición. O sea, que vos estás viendo que algo, en un punto B, saliste de una, yendo hacia ese punto B que estimo que es, bueno, seguir avanzando en esta batalla cultural, desde la política, desde la democracia, del Congreso, ganando escaños. Viene elecciones en la cámara nuevamente, en renovación. Y yo te pregunto, vos ves, no sé si ves o no, pero por lo menos si no lo ves y tenés alguna esperanza de que se vaya a este país por de una buena vez articulando la política en torno a ideas. Nosotros venimos de partidos grandes populares, los masivos peronismo, radicalismo, que dentro de cada uno tenés muchas líneas. Pero ves que se puede articular atrás de un eje ideológico hacia un partido liberal de aquí, un conservador, la izquierda dónde tiene que estar, porque la izquierda está siempre involucrada. Por eso, como dice, digo, está en el 1-3, bueno, quedó en el 1-3, pero son la izquierda. ¿Vos ves que tenés esperanza de que eso pueda ocurrir? Tengo solamente una cosa más filosófica, Mario, de la cuestión de la ideología, que generalmente se refiere al conjunto de ideas, y creo que ese es tu espíritu. Sí, sí, sí. Pero la ideología como tal es el antítesis del pensamiento crítico. O sea, por eso dice, la ideología liberal, no es que lo digas vos así, no lo dijiste así, pero muchas veces se refiere a la ideología liberal, y justamente es el antítesis del liberalismo que siempre como que está en ebullición, y siempre como que el presente de nuestras ideas siempre está sujeto a futuras refutaciones. Y de hecho, dentro del liberalismo es como, viste, un río con distintos deltas, que la gente ha tomado distintas posiciones, siempre sobre la matriz del respeto a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley. Esa es la ideología que yo te digo. Claro, yo sé que te referís a eso. Pero digo, muchas veces, la ideología es algo muy estático, la ideología marxista, es lo que dijo Marx, y de ahí no se mueve. Entonces, el liberalismo, bueno, esa aclaración creo que es válida. respecto de la formación política de estas cosas de distintos espacios, el otro día vinieron de Australia a hacer una nota, que son unas argentinas que viven en Australia, que esto también, el efecto Millet es increíble a nivel mundial, es impresionante, me están invitando de Bucarest, de Budapest, es una cosa insólita. Y le decía, le contaba que yo había leído un libro a propósito de la remera que me comentaba, de Def Leppard, que me gusta mucho el rock. Hay un rockstar que se llama Dee Snider, que es el cantante de Twisted Sister. Ah, sí, espectacular. Bueno, sigue, sigue, no sé qué edad tiene, pero sigue con una voz impresionante el tipo, bueno, tiene una carrera también de solista y demás. La biografía de él se llama Shut Up and Give Me the Mic, que es muy divertida, él es un tipo muy divertido, y tiene una parte que se llama, tiene Life Lessons, digamos, historias de vida, cosas que él aprendió de su, de su Rise and Fall, digamos, su explosión y su caída, y después cómo se reinventó y volvió a tener éxito. Y en una de esas dice, Your band is just as good as your weakest link, dice el tipo. Dice, tu banda es tan buena como tu miembro más débil. Si vos en tu banda de rock tenés un bajista malo, bueno, ese va a ser el límite de tu banda. Entonces lo que dice él, el tipo es, yo cuando empecé tocaba la guitarra y cantaba. Y él decía, es un desastre tocando la guitarra. Y me di cuenta que eso estaba limitando a la banda. Entonces me dediqué a lo que hacía mejor, que era cantar. Y después resultó ser que el weakest link era el baterista, que esa es otra historia. Pero en definitiva la historia, la lesson, digamos, ahí era decir, reconocete como el weakest link vos antes que otro lo descubra. Y mejorate o salite de ahí, porque estás limitando al resto. Entonces, yendo a la cuestión política que me decías vos haciendo esa introducción y ese paralelo, es si vos te juntás de gente que en definitiva te tira para abajo el promedio de la consistencia de la idea, bueno, ese va a ser tu límite. Pero te hago una aclaración que no es menor. Si vos tenés como semejante líder y rompehielo a Javier Milei, que es una garantía de lo que viene atrás, eso que no se da en otros países, a otros países no le recomendaría que haga una cosa tipo, lo que pasó conjunto con el cambio. Claro. Entendés que fue un fracaso por eso, porque fue el promedio de una cosa, y había algunos liberales, pero tiró todo para abajo la cuestión del Estado presente. Pero con Javier, yo diría, dentro de lo que puedes tener ahora, esta cosa que se ve del PRO y algunos radicales que creo que están más inclinados, o han entendido que no se puede tener un Estado en el fantiásico en las espaldas del sector privado, que es el único que genera crecimiento. Todavía teníamos, junto por el cambio, y te lo la reta que decía, no, el factor de crecimiento y de transformación. No, no transforma nada. Sí, lo transforma para peor. Consume capital todo lo que hace el Estado. Esto es importante. Ahí tenés un keynesiano, digo. Sí, perfecto. Bueno, consume capital todo lo que hace el Estado, incluso en las cosas más nobles como la educación. Sí, 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 sí. Consume capital. No, no, bueno, pará, pará, a ver, la educación. Eso hay que hacerlo. No, no, lo que yo te digo es que extrae recursos coactivamente del mercado que ya lo asignó, quizás en educación. Claro. Quizás el mercado está queriendo también educación. Es que no, porque muchas veces también a los liberales cuando criticamos el Inca, todas estas cosas, te dicen, no crees en el arte. Sí, crees. Al revés, crees. Claro, exactamente, el tema de CONICET. Pero lo mejor que... No crees en la investigación científica, pero justamente, en la educación, si creemos tanto en la educación que me parece un espanto darle el monopolio de la educación a un comité de burócratas. tiene que ser la cosa más abierta posible. Si creemos que es mejor la competencia de celulares, de anteojos y auriculares, en la educación mucho más. Entonces hay que sacar en lo posible del Estado encima de la educación. Pero, Berti, una pregunta. ¿Vos no crees que muchos, a veces, lo hablo con algunos amigos míos que piensan más que yo, que muchos están con ese Estado presente, porque nunca se tomaron un avión y salieron al mundo también? Yo reconozco que hay mucha gente que no tiene la posibilidad y los que tuvimos la suerte, pero vos te encontrás en otros lugares del mundo donde verdaderamente funciona la cosa. Es decir, donde vos te encontrás con... Vos vas a los Estados Unidos, que yo voy bastante, y vos tenés escuelas públicas y también tenés privadas. Tenés salud pública y es como dice un amigo mío un día que me sentía mal y me dice, yo te llevo hasta la puerta del hospital, te dejo en el auto bajo, te tiro y me voy. Y le digo, pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿Sos mi amigo? Y me dice, no, porque si no, si no pagas vos me cobran a mí. Claro, porque es como la película Seven Pounds cuando... Te tiran ahí como el coma alcohólico con los amigos y te tiran donde... Y te vas y después te fijás cómo hacés para pagar a lo que te van a cobrar. Pero es como que... Es como que el... Esto que vos decías de la batalla cultural, es como que ha hecho tanto... tan hondo el mensaje del Estado presente que ha desaparecido capaz que el concepto en que el ciudadano entienda que ellos tienen la potencia propia. Ayer a la tarde me puse a leer, a releer Esteban Echeverría el dogma socialista. Empecé a leer, es decir, la libertad, ¿no? Viste que, bueno, fraternidad, igualdad y libertad es como la revolución francesa, ¿no? Y cuando él habla de la libertad dice, a ver, la libertad, ¿no? Es un concepto donde el hombre es libre de ser lo que tiene sin intromisión de nadie. Es decir, eso lo escribió Esteban Echeverría. Le voy a decir, pará, es decir, hay algo en la Argentina que en un momento hubo un quiebre que cambió. Y la gente empezó a entender este concepto del Estado presente. Vos fijate, lo habrás visto en las redes, el flaco que vendía una milanesa unos con 50 en Tucumán y le hacían una cola y le exigían y le decían, estoy con mi hijo, me tenés que llevar una milanesa. Pará, es una empresa privada. El flaco dijo, a ver, hagan la cola, no, como una cola, exijo mi milanesa. Exijo mi milanesa. Es raro. Ha llegado que el concepto hasta de una milanesa que el flaco hizo una promoción. Milanesa para todos. Algo de Bave David. No hay una desvirtuación del concepto de que el ciudadano entienda que puede... Que no es libre. Claro. No es libre. Que puede a partir de sí mismo lograr y concretizar su proyecto de vida. Eso que está en el 19, empiezo con la Constitución, que está en el 19 de la Constitución, ese derecho, esa libertad que tenés, a vos elegir tu camino y hacer tus cosas libremente. Me parece genial eso que me contaste en Ofel el otro día que era la nación más que tu hija te pregunta por artículo de la Constitución y vos la... Bueno, sos un gran comunicador, Diego, la cuestión es constitucional y me parece que sos una persona súper clara y eso hace también a todo tu background académico de los autores que han hecho la Argentina grande como Esteban Echeverría, toda la generación del 37 es lo que trajo la prosperidad. Por eso yo siempre digo la revolución industrial no fue la máquina a vapor, fue la consecuencia de la revolución industrial y la revolución industrial hay que verlo como la revolución de las ideas, la revolución moral de la propiedad privada de Adam Smith. Entonces, batalla cultural 100%, ¿por qué decís que cambió y por qué veníamos bien y todo este espíritu de Echeverría y caímos en esta decadencia horrible? Por la batalla cultural porque creímos que estaba dado por sentado y que en definitiva... ¿Viste esta frase que se dice que los tiempos de bonanza crean personas débiles? Exacto. Y esas personas débiles hacen que esos tiempos de bonanza desaparezcan porque la batalla cultural nunca tiene fin porque siempre va a haber gente que quiere vivir expensas de otros. Entonces, si vos relajás eso de la eterna vigilancia de la libertad, bueno, vuelven los tiempos difíciles. ¿Qué quiere decir? Y el avance del Estado, el avance del latrocinio. Entonces, eso hace que la reacción sea de vuelta crear gente fuerte que se resiste a eso. Y es todo un ciclo que yo digo, si fuéramos conscientes que es una responsabilidad moral que tenemos todos de todos los días, como dice papá, preguntarnos ¿qué hiciste hoy para que te respeten tus derechos y tus libertades? Nadie lo va a hacer por vos. Hay amigos míos que cuando les digo eso me dicen, bueno, mirá, yo lo que aporto es, yo tengo una empresa, yo aporto al país dando laburo. No, flaco, vos das laburo para ganar guita, que está fenómeno. Yo lo que te digo es que tenés que hacer algo, quemarte las pestañas, estar preparado para el debate, en tu entorno familiar, con tus amigos, es un montón. Si cada uno hace su metro cuadrado, esa inercia que ahora tenemos de Javier Milei que ha sido milagrosa y nos paró varios escalones arriba, mantengámosla. Porque Javier sacó el titánico con los dientes de abajo del agua desde el punto de vista intelectual y donde estamos parados en la batalla cultural. Entonces no necesitaríamos los héroes de mi abuelo, papá, Milei, en esas tres generaciones que yo lo pongo con distintos panoramas de soledad y distintos contextos. Ellos nunca participaron de la política, Javier sí, que necesitas ser un buen comunicador. Bueno, Javier ha sido una cosa milagrosa. Bueno, si supiéramos defender eso, bueno, mantengámoslo, ahora que estamos parados acá, sigamos empujando y involucremos. No, no volvamos a agarrar la Playstation y la estupidez porque pensamos que eso sea por sentado. Porque del otro lado tenés a gente que vive en gramscianos, vive con la micro militancia jodiéndote la vida. Pero es lo que dice Berti, es decir, el gramsciano hay que reconocerle que el tipo va y te discute el uno por uno. Eso le decía Javier Confilla. Claro, exacto. Dijo, dejá, qué partido para Javier. Tiene que matar la batalla cultural. Exacto, yo vi el ejemplo de los tipos que se van con la banderita del Che Guevara a San Antonio de Areco a cuatro tipos que están tomando un bolichito una grapa con 60 grados de temperatura. Iván, Iván. No, por eso, es decir, hay que reconocer y yo le reconozco a Mille que puso sobre la mesa la discusión de la generación del 37. Yo soy un hinchaquinoto con esas generaciones. ¿Qué te parece? Creo que un día leí una charla con tu papá que hablamos sobre Alberti y la generación del 37 que juntamos mucha gente me acuerdo ese día está colgada en YouTube en mi canal de YouTube porque juntamos como tres mil y pico de personas y digo, a la miércoles hay gente que le interesa que estemos hablando de Echeverría, de Gutiérrez, de Bartolomé Mitre, de Sarmiento. Entonces digo, vos fijate que Alberti escribe la omnipotencia del Estado. Es decir, su tesis de cuando el Estado es omnipotente cómo le mete la pata al desarrollo individual del ciudadano o del habitante de la nación cualquiera que quiera y ahí donde yo quiero hacer hincapié es decir, en la discusión de ese uno por uno donde los ciudadanos a él le gusta decir las personas de bien ¿no? le decís vos las personas de bien o los ciudadanos es como que estás en la Playstation y no te interesa discutir. Viste que la gente a veces le esquiva la discusión y yo creo que hay que dar la discusión porque también es parte de la batalla cultural es decir, desde el punto de vista de lo constitucional es decir, tratar de que se respeten las reglas porque también es decir, hay un margen para mí donde ¿viste el libro de Nino que llama Un país al margen de la ley? Somos un país al margen de la ley. Vivimos al margen de la ley. ¿Viste que es más pícaro? Esto siempre se leo a mi celular en la facultad. ¿Viste que yo doy clases en la UBA vos tenés el puente el puente que cruzas por arriba el semáforo en Bibilón y que estás a 200 metros y Figueroa Alcorta? Te digo, siempre la misma pregunta ¿cómo cruzan? ¿Por el semáforo por el puente o corriendo por la mitad? La mayoría corriendo por la mitad. Eso no respeta. No, porque son eficientes. Claro, no. No respeta. Se rigen por el principio de eficiencia. Sí, está bien. Si te levanto ahí un taxi saliendo de tres. Bueno, es una responsabilidad. Acá viene el tema de decir claro, pero vos a partir del conocimiento la verdad que no es responsabilidad. Claro, después no se hace reposar. Claro. Cuando el colectivo lo levantó. Claro, cuando el colectivo lo levantó sonaste. Pero, vuelvo, es decir, hay como que el debate o la discusión hoy más allá de lo económico y si sube la inflación si baja si es en B si en U en C me importa nada. Hay algo que logró mi ley en discutir y ustedes ustedes son también comunicadores y vos sos muy buen comunicador Gracias. en discutir esto, es decir discutamos cuestiones que son básicas en Estados Unidos nadie te discute a Washington Jefferson Adams a los padres fundadores acá te lo discuten todos Están empezando a tirar los monumentos con el Wacom Ese es Biden que mis amigos republicanos están ahí estaba Biden tirando a Jefferson porque claro como Jefferson tenía esclavos este no, no pero cuando vas a Mormernon que es donde está enterrado Washington es decir vos tenés a Washington enterrado tengo una foto ahí con mi hija tiene una foto yo no este este porque y a metros están sus sus esclavos que lo cuidaron hasta último momento porque él los quería mucho ¿no? entonces a Jefferson le indilgan eso es decir que el tipo estaba a favor de la esclavitud pero cuando vos lees el documento de Virginia el tipo está a favor de la libertad totalmente y aparte no podés hacer esos juicios retrospectivas exactamente y en Argentina volvemos volviendo a esto es decir siempre le hacemos juicio a nuestros padres fundadores si vos decís discutís Sarmiento te decís oh bueno pero Sarmiento tal cosa Roca pero el desierto no todo el tiempo es como que te ponen en duda están empujando la batalla cultural en la otra dirección exactamente por eso es decir entonces yo digo recatando lo de lo de ustedes es decir y vuelvo a preguntar la batalla cultural también pasa por reivindicar a estos próceres de la historia por supuesto por supuesto ese es el mojón la referencia porque no necesitamos ver otros países que le fue bien en Argentina no fue bien porque bueno porque nos basamos en la libertad que es algo intrínseco en el ser humano es natural que el hombre sea libre lo mismo que el interés personal Adam Smith decía tenemos verdura carne y pan no por la benevolencia del verdulero del carnicero del panadero sino por su interés personal Walter Williams completa otro economista diciendo pobre de nosotros si dependiéramos de la benevolencia de nuestro prójimo seríamos miserables entonces independientemente de lo que se diga no hay salida el interés personal el interés personal es innato nosotros no actuamos en línea con algo que no sea nuestro interés personal incluso el tema de la solidaridad esto no quiere decir egoísmo el egoísta es el que no ve pero no con el turismo claro no ve beneficio en ver contenta a otra persona el interés bien entendido vos actúas vos en interés personal cuando decís a tu mujer te quiero es porque la quieres para vos te aporta valor si estás de novio y le decís no te quiero más es porque no te dejó de aportar cosas cuando haces sos solidario también lo haces porque querés ver a la otra persona y te satisfaz el concepto este de la empatía es lo que ha escrito también en la teoría de los sentimientos morales pero Rand es lo que defiende Ayn Rand todo siempre exacto bueno Ayn Rand hablaba justamente de la virtud del egoísmo que me parece como un título siempre lo digo como un poco feliz pero pará pero pará ahora vamos a ir un poco de música y le acabo de dejar picando con Ayn Rand con el Atlas y la rebelión fiscal vamos si a un tema musical 10 de la mañana 25 minutos 28 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires quédate en más 104 7 recordá en nuestro whatsapp el 11 51 52 104 7 y también te comunicas en redes sociales arroba más 104 7 nos quedamos juntos en más 104 7 recordá en nuestro whatsapp 11 51 52 104 7 y la dejó picando a la pelota cuando nombró a Ayn Rand Mario y Berti se subió la ola y yo me acordé de ese gran libro la rebelión de Atlas y ahora traigo acá otro amigo en común que tenemos que es el diputado Spert que llamó rebelión fiscal y ayer a la noche el presidente Milet también lo bancó como sos diputado de la provincia de Buenos Aires ¿cómo ves la situación de esta de esta situación y se engancha con lo del estado presente porque la provincia de Buenos Aires es el estado súper 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 presente no es decir todo aparece la carita de Kicillof vendiéndote algo ¿cómo ves la cuestión de la de la rebelión fiscal? te lo contesto y después te pregunto otra cosa a vos dale como abogado constitucionalista lo veo perfecto tiene que haber un límite o sea digamos es es la esclavitud o sea ¿qué crees que el mandón de turno el monarca absolutista depende somos siervos de la gleba ¿hay algún límite para el tema impositivo? como dice Javier el 100% es la esclavitud el 100% impuesto entonces ¿cuál es ese tiene que ser algo de vuelta en este proceso de la evolución cultural que charlamos recién en off estamos en la democracia donde existe el Estado fenómeno pero tiene que ser una cosa siempre sabiendo esto que decía al principio que el Estado consume capital entonces que haga el menor daño posible Alem que era el fundador del partido radical que muchos han dejado esa traición decía el mejor gobierno es el que menos gobierna el que menos bueno es un poco de la línea de lo que decía Echeverría que lo citaba recién reconocer que y la gente lo va viendo eso no pedirle tanto al Estado o sea no bueno el Estado debería controlar el Estado tiene que grabar tiene que hacer o sea nos tiene que guiar la vida y el legislador y esto es lo que pasa en los últimos 40 años que vemos todos stickers 40 años de democracia en el Congreso por todos lados pero qué calidad democrática hemos tenido cuando en realidad el legislador se le hace carne esta cosa voraz de legislar todo para grabar controlar sale una nueva actividad teletrabajo y dice bueno no nos tenemos que juntar porque hay que legalizar hay que claro hay que grabarlo hay que controlarlo yo creo de vuelta creo que la actividad parlamentaria tenía que reducirse y sacar toda esta grasa y merma que hay de actividades y comisiones que no tiene sentido para tener una cosa que charlábamos con Mario también antes de empezar el programa de tener una cosa de ir un rato una vez por semana y derogar leyes en vez de seguir viste que el diputado te dice ah yo presenté 140 proyectos te lo hice como carta de presentación y es un horror porque casi todo debe ser en contra de la vida la libertad y la propiedad entonces lo de la rebelión fiscal de mínima neutral de mínima proyectos neutrales si que es una estupidez bueno pero esos proyectos neutrales implica Guita que está financiando las sesiones el contribuyente entonces que declaren el día del rebenque o de la flor si el redano es neutral también tenés razón claro el día de sus parrillas tremendo el resultado neto del bien melón que se juntan tipos en corbata para hablar el día del melón bueno no te olvides que la matanza es la ciudad del trabajo y de la producción fue declarado por la Cámara de Diputados cuando el intendente era diputado ah que espanto pregunta para ver ti pero la pregunta que le diré si le digo es digamos de oficio un fiscal o un juez puede trabajar sobre esta cuestión de Kicillof y hacer una y si podría podría porque en realidad vos tenés dos cosas que creo que hay que ver también los procesos históricos nadie tiene que olvidarse que la revolución de Estados Unidos no fue porque se le ocurría tres o cuatro decir muchachos che vamos a hacer una revolución y crear en Estados Unidos claro es el tipar el problema del té el impuesto al té que le habían clavado en Boston es decir todas las revoluciones se inician por unos problemas fiscales temas tributarios es decir no nos olvidemos la Argentina también el problema era la aduana es decir el puerto es decir la crisis entre la provincia siempre hay vos vas a ver cualquier revolución la francesa está bien es decir tenés el hambre pero también había una discusión del tema de que se la estaba llevando toda María Torrientes y sus amigos vamos a cortarle la cabeza entonces me parece a mí es la confiscación el límite claro entonces a mí y por eso esto que decía la unipotencia del Estado que Alberti lo dice ahí en la unipotencia del Estado si Alberti te habla y te dice che guarda con todo esto porque uno puede pasarse de la raya ahora y acá volvemos al concepto de el Estado presente yo vivo en la provincia de Buenos Aires con Urbano Bonaerense zona sur tercera sección electoral flaco es decir ahí no hace dos pasos y te aparece un cartel gigante pegado en un palo todo rotoso que tiene todo el cable de la telefonía de la luz el enganchado tiene todo y dice tu municipio alerta ¿no? ahora tenés tu municipio seguro carriles seguros de alumnos de colectivos en Marque tiran a mí como vengan claro a ver pero flaco después te dirán que las palabras de su lado al pico no lo hagan claro entonces a mí me parece que hay que buscar los límites y también buscar este sistema de no de esto de ponerle la pata en la cabeza al ciudadano ¿no? es decir porque esto que vos decías recién de lo individual ¿no? es decir de lo individual tener que regenerar la potencia para poder llevar adelante tu negocio tu actividad todo eso si vos tenés un Estado yo siempre lo mismo es decir yo en la economía yo creo que el 70% de los kiosquitos que hay no kiosquitos raros sino kiosquitos que venden caramelos bueno también tenés una distribución importante de kioscos vos tenés el 70% que está negro ¿pero por qué está negro? porque no tiene para pagar porque te viene el municipio la tasa municipal la tasa de un blog de la primera pieza la tasa de esto la tasa del otro el cartelito que ponés en la puerta la publicidad pará flaco lo estás matando después te viene el Estado Provincial y te viene y después te viene el Estado Federal con el IBE pará flaco lo mataste al tipo entonces no le termina generando por eso yo creo que también al ciudadano común yo hablo mucho con el almacenero el carnicero es decir lo ven con buenos ojos estas ideas ¿no? porque lo sienten en carne propia claro porque ellos la viven este es el tema ellos la viven entonces cuando vos escuchás a un diputado nacional y hoy vamos a esperar a la tarde a ver que dice el gobernador de la provincia porque acá también son las cosas que son graciosas y no quiero monopolizar la palabra pero Kicillof se pone a llorar por la plata que le sacaron de la coparticipación cuando es la guita que le sacó a la ciudad de Buenos Aires con Alberto pare un poco muchachos es decir tengo cara pero entonces me parece que hay una idea general donde el ciudadano y voy a usar la palabra que usted la empieza a ver ¿no? es decir la empiezan a ver ¿por qué? porque la ven en la propia la ven en el día a día ¿qué es lo que vos decías recién? es decir tus amigos yo tengo también clientes o amigos que tienen empresas todo y viste vas a comer un asado a la casa y todos no coincidimos el 100% todos no flaco pero vos el debate lo tiene que ver con el tipo que te va a sentar y te va a saltar con Gramsci ¿entendés? como dijiste vos que te aparece con una banderita en la mitad del lugar donde tomaron un almacén de 6 personas pero ellos como son viven de la política son muy eficientes en eso bueno a ver nosotros acá la gente nos está mirando pero perdón es decir mirá el puente por redón a ver yo vivo en zona sur yo ya sé que yo hoy tengo que volver por otro lado exacto es decir y yo pierdo yo tengo dos cosas si llueve mucho que la gente tuvo la inundación le puse 3 horas para llegar hasta acá 3 horas de ida 3 horas de vuelta ¿por qué? porque no hay obras en la provincia de Buenos Aires porque el Estado presente abajo el agua estamos presentes pero tenemos satélites como se llama Topodi claro y ahora tenés tienen un fetiche con los satélites claro y ahora fijate esto es decir es decir te cortan el puente por redón y te quieren cortar todos los ingresos los accesos capitales tú decís ¿qué pasa en este país? es decir y acá ya te saco del Congreso también hay una parte de la política que discute cosas de ellos mismos porque estos son problemas de ellos no son problemas de la gente sí, sí totalmente me parece que hemos dejado demasiado tiempo por eso cuando decían che 664 artículos el tema de la ley bases y todo primero te hay que leer no haces nada flaco ponete a leer a los diputados ¿no? y segundo es la explicación que es la proporción del tiempo que hemos sido totalmente desentendidos y desaprensivos del avance del Estado y hoy es una especie de hiedra venenosa que nos recorre el cuerpo y nos está asfixiando entonces por eso se requiere tantos artículos lo mismo el tema del DNU el DNU al margen de la cuestión de los procesos y la cuestión de la necesidad de urgencia y la cuestión de que haya circunstancias excepcionales y demás encima de los procesos que son tortuosos si va todo bien los procesos legislativos que se imponen que parecería que justamente están están hechos para que sea una cosa tortuosa y larga y se tengan que juntar muchos además de eso tenés los los cajoneos los tironeos políticos y de vuelta la política hablándole a la política entonces ¿cuándo se va a desactivar esto? por eso veo tan fantástico este cambio pero la cuestión es seguir empujando desde la batalla cultural o sea desde afuera hay gente que dice no me quiero meter en la política lo mejor que podés hacer es por fuera de la política eso es lo mejor que las ideas empiezan a empujar a la política por fuera de los partidos más que la cosa partida sí claro eso tengo una pregunta te llevo a lo económico volviendo al tema para un tema que acabas de decir que es interesante lo que dice Mario yo sé que no es santo de su devoción pero Alfonsín en el 83 llega a la presidencia por afuera él hace todo el recorrido por afuera no por adentro de la unión cívica radical porque él sabía que perdía contra línea nacional de Balvin claro él hace todo un recorrido por afuera para no ser 100 años atrás sino 40 años atrás es por afuera ¿puedes acordar cuando gana Menem? es decir yo me acuerdo hay un video que llama las patas a la mentira que hay una parte del vidrito que Menem dice creíamos que íbamos a ganar por ciencia ficción y ganamos por ciencia ficción decía Menem Menem va por afuera es decir le gana el aparato de Cafiero Cafiero de la Sota es decir a ver vos tenías que ganarle a Cafiero de la Sota todas las encuestas decían que ganaba a Cafiero de la Sota vos fijaste como a veces se logra desde afuera esto que vos decís en el debate en la discusión cosas en decir que el cambio está en la gente que el cambio está en la gente exactamente y termina eligiendo a la gente a veces me llama la atención y me gusta lo que decís vos de la política que discute política vos ves el político que discute política vos prendes la tele y ves un político que habla de política y discute política pero no a ver y el ciudadano se va del canal totalmente es decir porque necesita escuchar que le diga yo le digo por lo menos dame un beso en la nuca claro algo interesante para poder uno sentirse más o menos dentro de los canales y decir bueno están hablando de los temas de la gente por eso me parece que y perdón a Mario ahora te dejo con lo económico te vuelvo a preguntar es decir vos crees que también en el cambio cultural tiene que caer la política exacto tarde o temprano por eso hay que seguir empujando ese cambio está la gente yo veo que está mucho más atenta a la actividad parlamentaria viste que antes por ahí se subían las dietas te enterabas siete meses después de estos chantas bueno no 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 ahora saben que es una comisión la comisión plenaria que esperte ser el presidente a ver que votan está en el spotlight todos los diputados que votaron el inciso H del artículo 4 que no tiene ninguna claro que no tiene ninguna explicación entonces la gente claro y no es tanto que le echan la culpa a mi ley que violento que los expone primero es un coso de voto público y se tiene que saber se está dando a publicidad a mi me encantaría que den a publicidad como yo voto porque me siento orgulloso como voy a votar o las cosas que estoy votando los otros tienen algo que explicar por eso se quieren ocultar o tienen algo que que tendrían algo que explicar de todas esas cuestiones y es lo que vos estás diciendo todos tienen derecho a saber ¿te acordás cuando éramos chicos crónica abajo la quinta que decía el pueblo quiere saber de qué se trata es eso es eso es decir lo decían en 1810 flaco no lo podemos saber hoy que apretás un teléfono un botón y sabés qué votó qué no votó qué dijo qué no dijo bueno entonces es un problema de la política también que tiene miedo a que se publiciten esas cosas y a los liberales no da miedo decir pueblo y palabras que viste tenés que correrlo por ese lado te querés hacer una pregunta no es económica pero tiene que ver también con recién me acordé de tu viejo que hablábamos de los de los fundamentos de economía de la economía liberal esta idea de un orden de orden liberal uno de los digamos grandes principios es el capitalismo de libre mercado ¿no? y bueno a nosotros nos va a costar cumplir con ese con ese principio en el corto plazo porque obviamente tenemos muchas restricciones el otro día hubo una buena noticia que es abrir las importaciones de alimentos ¿no? es decir que hay que un poco de manera forzosa estamos abriendo las fronteras que es digamos la gran batalla que tenemos que dar porque para ser un país que crezca que progrese que abandone este estancamiento de 12 años que tenemos de no crecer es volver a producir y competir y comerciar con el mundo importar importar ¿vos tenés algún pronóstico hecho en tu cabeza? ¿cuándo veríamos esa posibilidad de poder lograr ese gran objetivo de ser un país que suba en el rey viste que siempre habla Miley estamos en el número tal porque los países más libres del mundo los que más progresan son aquellos los más prósperos los que más abiertos ¿cuándo podríamos estar subiendo por esa escalerita? ¿cuándo lo vemos? no te sabría decir porque también depende justamente de la dinámica del Congreso que hoy con la cuestión de la ley bases que va por ahí Javier decía estamos 140 subiríamos 90 puestos en ese ranking de libertad si se aprobara la ley bases que ahora bueno está por entrar la nueva ley bases que es un poco también de nuevo dicen no 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 hablan se cierran nos dan todo digerido nos quieren imponer flaco terminaron de 674 artículos terminaron en 382 así todo hasta último momento seguían chantajeando los gobernadores bueno listo vamos de nuevo vamos a hacerlo juntos flaco y ese es un poco lo que derivó de estos creo que son no me acuerdo cuántos artículos son 177 páginas es lo que sé que ahí lo estoy empezando porque me lo pasaron a fin de esta semana pero digo el cuándo depende también de que acompañe el poder el poder legislativo porque eso hace las cosas estructurales que hacen a largo plazo lo que hay que tener cuidado me parece a mí lo que Javier siempre dice no cometamos el industricidio que tenés asfixiado con impuestos y regulaciones al tipo que está laburando acá más o menos en los 90 un tipo de cambio atrasado con una enorme carga impositiva que claro entonces entonces devaluaba y vos quedabas claro entonces competís con el mundo estás en inferioridad de condiciones porque acá los estás esquilmando pero eso hay que hacerlo cuanto antes en el caso particular de los alimentos fue necesariamente a mayor competencia van a bajar los precios entonces se veía ahí que en definitiva hay márgenes fenomenales es un sector competitivo claro entonces bueno está bien abramos para que ese margen sea menor y la gente que en definitiva es la que se beneficia del comercio porque no se trata de beneficiar a los comerciantes en definitiva es beneficiar a beneficiar a la gente claro claro y en este caso que es un sector competitivo se la puede bancar obviamente como decís vos si lo hacés de una manera general con la carga impositiva que hoy tienen las empresas hay liberales que prefieren claro empujar desde la academia y decir nada hay que liberar todo abrir todo ahora por eso te lo pregunto porque es un dilema claro en el plano político bueno a ver tomás la medida cuando un tipo sabiendo que tiene barreras arancelarias y todo tiene esas restricciones aunque sean artificiales y que empobrecen a todo el mundo pero dice bueno se compró las maquinarias bajo ese escenario si al día siguiente vos le abrí y lo mataste entonces tiene que ser como fue Chile que fueron cosas con transiciones donde son avisadas mira te voy bajando los aranceles te voy sacando impuestos en la medida que se pueda te voy sacando regulaciones y ahí si competí flaco porque la ventaja que tenemos de la globalización es que podemos tener las mejores zapatillas los mejores micrófonos y las mejores camisas del mundo en la puerta de nuestra casa en 24 horas claro y el que fabrica tiene un mundo entero para venderle no una comarca exacto vos debes conocer a Freddy Bastiat por supuesto que la cosa del comercio exterior era fascinante y aparte con una pluma muy mordaz respecto a los ofimas socialistas del comercio exterior en pocas palabras espectacular pero vos picate algo es decir justo hablar de las zapatillas y las camisas es decir en Argentina vos te tomás un avión está bien te sale caro el avión pero vas a Miami al Sogra y conseguís cuatro camisas por el que te compras uno acá es decir las zapatillas es una cosa que vos no podés creer es decir y no tenés que irte muy lejos a ver te vas a Brasil y conseguís la cosa más barata pero quién se jode el que menos tiene el que no puede viajar claro exacto el que no puede viajar quién se jode con el tema de la educación estatal y el tipo que no puede pagar doble de matrícula porque siempre pagamos el que paga educación privada paga la matrícula vía impuestos y después tiene la suerte de poder pagar y mandar a los hijos al colegio cuando se hablaba de esta cuestión que es más hacia futuro que muchas veces para operarlo Javier lo llevaba y lo retrotraían al presente esta cuestión de los vouchers que es para mucho más adelante pero el concepto hay gente que decía buenísimo porque a mí no me da el cuero de pagar doble matrícula de pagar al Estado y mandar a mi hijo a la ORT ahora si me dan el voucher y puedo elegir en vez de pagarle a otro la educación le pago a mi hijo en la ORT con el voucher puedo elegir yo la seguridad pasa lo mismo el tipo que vive en un barrio privado tiene la posibilidad de pagar de vuelta doble seguro de seguridad estamos entrevistando a Berti y Berégas Lynch y ahora vamos a hacer un jueguito Berti tenés que ponerte los auriculares no nos vamos a poner desnudos ni nada quedate tranquilo se cagó se viene la puerta cerca por su porque vos te acordás de la charla que tuvimos afuera estás complicado escuchame no sé que charla no importa después te la cuento vas a escuchar un audio ahora de un senador y quiero una opinión cortita son cuatro audios y senador Mayanz al aire aplaudían porque derogó leyes no lo puede hacer porque está expresamente vedado por la constitución nacional y él no es la excepción tiene que cumplir con la constitución nacional como cualquier ciudadano la única garantía que tenemos los ciudadanos es el cumplimiento de la constitución nacional no tomen en joda eso no tomen en joda eso silencio hay que respetar la cohesión que opinas de eso nada es tragicómico es absolutamente tragicómico no 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 hay explicación no había escuchado ese audio particular no conozco mucho el contexto porque me habla de constitución primero las últimas las últimas tres reformas constitucionales en en gran parte son muy contrarios el espíritu a lo que era la constitución 5360 es la de la constitución que habría que preservar lo otro ha traído un montón de desgracia de los los derechos sociales estas cuestiones que en definitiva termina siendo que afecta los derechos sociales de alguien en definitiva yo siempre digo existe el derecho a la vida la libertad y la propiedad no hay otro derecho esos son los tres los tres derechos fundamentales en el marco de la igualdad ante la ley cualquier cosa esta que decía Alberto Fernández vamos a seguir reconociendo derechos pero para que otro derecho hay empezamos con la vivienda digna que el micrófono a vacunarse claro entonces todas esas cosas dame cualquier ejemplo dame cualquier ejemplo de esos derechos que no sea la vida la libertad y la propiedad y te voy a demostrar como afecta la vida la libertad y la propiedad de alguien claro la sumatoria de libertades individuales o sea es que derechos individuales hay un libro ahora lo estaba buscando porque este muchos no 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 leen la constitución se llama se llama de Stephen Holmes y Susten el costo de los derechos es un libro fantástico te lo voy a prestar para te lo voy a regalar uff porque que es lo que explica fíjate porque la libertad depende de los impuestos dice entonces el libro arranca no diciendo Pensilvania Estados Unidos incendio caen 40 dotaciones bomberos 20 patrulleros caen 40 ambulancias y dice ¿usted cree que eso no salió plata? así arranca el libro todo sale plata entonces cuando vos escuchabas a un presidente decía vamos a dar derechos es como el 1.50 a la milanesa es decir la gente se creía el otro día que un negocio que había hecho una promoción para mostrar la milanesa a 1.50 en Tucumán que la gente iba y tenía derecho a que le den a una milanesa loco algo pasó acá en el medio es decir hay una parte de la historia donde le hicieron creer a la gente que tenés derecho tenés derecho a todo exactamente ahí voy a esta cuestión de esto que se ha construido por la batalla cultural de como un contrato tácito entre los políticos y las mayorías de decir el político tradicional se pone la capa de justiciero y habla de la justicia social y te dice ustedes son unos desamparados son los postergados yo vengo a hacer justicia por ustedes porque le han avasallado los derechos y el tipo por ahí de buena fe dice bueno puede ser porque la verdad que me estoy pasando mal y no se da cuenta que por el estado yo te voy a reconocer derechos y en definitiva entra con el concepto del dogma montaigne de que vos sos pobre porque el rico es rico y te han sacado entonces yo te voy a reconocer eso entonces se crea la tiranía de las mayorías donde el político se perpetúa en el poder gracias al voto de las mayorías para explotar a las minorías y eso es lo que se ha esta cuestión del bien común que generalmente nos han enseñado que todos tenemos que ceder un poco de lo nuestro para que todos ganemos y la cosa colectivista que la gente nos han enseñado eso entonces la gente dice bueno será así la convivencia en vez de ser un tema de cooperación social y división del trabajo y cosas voluntarias es que es que tenemos que sacrificar ciertas cosas para que todos estemos bien y en realidad es justamente el subterfugio para el redistribucionismo y la justicia social Jorge García Venturini un capo bueno tenía la definición de la justicia católica Jorge García Venturini el autor de Politeia de Politeia exactamente tenía una definición del bien común que yo la adquirí porque me decía espectacular en vez de ser esta cuestión de ceder cosas bienes individuales para el bien común y el colectivismo decía el bien común es el bien que nos es común a todos y es que nos respetemos claro o sea nos respetemos nuestros planes de vida entonces en el marco de la democracia la seguridad y la justicia es lo que nos es común todos queremos que nos respetemos entonces es lo mínimo indispensable para la convivencia todo lo demás construye metiéndole la mano en el bolsillo del otro a través del Estado seguimos con Berti Venegas Lynch y ahora vamos a escuchar a un hombre de la matanza que está hablando de donde siempre vivió hace 40 años quiero asamblea legislativa ya ahora ya ya asamblea legislativa ya que destituya que destituya a mi ley un tipo que tiene una clara inhabilidad una clara inhabilidad política moral y psiquiátrica está chiflado Luis Delia es un Delia ¿cómo conseguiste Ortega y Gacete? no, no ahora viene Ortega y Gacete ¿cómo lo conseguiste? es un Delia pero es la reacción del que vive de otros entonces la gente que se resiste a un cambio de la libertad y que cada uno puede decidir incluso Delia que puede decidir sobre su vida es que se resiste a eso porque vive de otros el tipo vive de otros su plan de vida es vivir de otros entonces se apalanca se escuda en la justicia social en los pobres en la educación esto que sirve vienen a sacarnos la educación y el tema del arte y la justicia social y los pobres se escudan en eso para afanarlos miserablemente y tiene varios casos este tipo que ha estado metido en cosas en cosas raras así que tendría que justificar más de las cosas que ha hecho Jorge Lanote se lo encontró no pero aparte aparte alguien que que fue parte del sistema él fue diputado provincial la mujer fue diputada provincial es decir sabe cómo funciona todo el sistema entonces cuando vos los escuchás a veces por eso te puse las dos puntas un Mayanz y un Delia que durante años están bastante juntos no no claro no no pero que durante mucho tiempo Verte durante mucho tiempo yo te juro yo el otro día lo escuchaba Mayanz abrí la ventana y me estaba por tirar y yo no puede ser es decir esto es increíble es decir claro porque ahora se acuerdan de la constitución de las leyes del marco legal por acá es por acá para un poco flaco y Delia ahora ese videito hoy a la mañana lo encontré me saltó en Instagram y dije ah mirate para verte y queda bárbaro dije claro pidiendo la destitución del presidente digo convocando a asamblea legislativa digo ni siquiera tienen a ver porque el gobierno cumple 100 días ahora no es decir entonces decís pará loco 100 días vamos recién 20 años le dimos a ustedes ¿no? ¿cómo le diste? claro y sumado a todo lo que se ha hecho en estos 100 días que no se puede no se puede cambiar yo siempre digo esto es un una catástrofe kirchnerista donde nos han entró el kirchnerismo incendiando nuestra casa claro y ahora viene un albañil pone algunos ladrillitos que le vas a echar la culpa al albañil tipo petrocelli petrocelli el año la foto es dantesca porque todo escombro cenizas y polvo dos hombres audaces dos tipos audaces dos tipos audaces Roger Mooney y Tony Hatties ¿entendés? entonces bueno hay que hacer un buen diagnóstico de dónde venimos y lo que se está se está haciendo desde la cuestión de los 200 mil planes que eran todos un robo los 50 mil tipos que eran empleados ñoquis que ni siquiera iban a laburar los 10 mil contratos que no se que no se que no se que no se renovaron porque eran kioscos y lo que falta en contratos el tema de la obra pública el tema de las transferencias discrecionales a provincia bajar a la mitad de los ministerios tantas cosas que se está haciendo lo que está haciendo Caputo la verdad que vos conocés bien el paño todo lo que era la bomba monetaria fiscal y cambiaria que está manejando es para sacarse el sombrero realmente 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 entonces bueno si tenemos que tener paciencia tiramos la casa por la ventana y estuvimos este desaprensivamente aceptando el afano de la inflación y los el último año 13 puntos el PBI se emitió y hacían eso con los jubilados emitían y después el tipo iba al super y era mucho peor de lo que se hubiera quedado si tenía en términos reales perdía entonces hay que comunicar creo que la gente tiene paciencia también porque sabe todo el trabajo que se hizo incluso previo a las elecciones de presentar todas estas estas leyes el DNU generalmente los presidentes creo que no de dar antecedentes los presidentes terminaban en una carrera electoral con fines electoralistas después llegaban se fijaban que equipo armaban con que se encontraban este tipo trabajó de antes a los 10 días presentó todo entonces la gente dice este está parado a favor nuestro el tema lo que ve ahora y hace el sumes en el congreso que dice estos tipos vive una irrealidad entonces por eso la gente está fastidiada con la gente del congreso muy bien 10 de la mañana 59 minutos estás en más 104 7 te mantenemos informado en ley y realidad por más 104 7 hola 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 buen día si quien habla como le va bien Carlos Montecalvo te saluda desde Miami mirá que hace charles que lo llamó de lía que hace que bueno que el estado escuchá acá estoy con un diputado Berti Venegas Lynch de la libertad avanzada y lo voy a decir al aire lo que me acabas de mandar por whatsapp Carlos porque es buenísimo es decir acá va a poner el gobierno me dio crédito porque el hijo va al colegio privado contame eso Carlos bueno primero buenos días a todos Diego felicitaciones por el nuevo programa que parece el motivo de mi llamada pero bueno te explico breve nosotros pagamos impuestos estamos en distintos niveles de impositivos y salió este año por primera vez que vos te metías en la página de la FIT vendría a ser de la DGI y ponías tus datos y en base a cuánto ganas en qué posiciones salariales te daban créditos porque en el caso mío que mi hijo es un colegio privado yo pago público y pago privado entonces no dieron un crédito pero se lo dan directamente al colegio a mí no me dan nada o sea vos pones a qué colegio va tu hijo y que tu colegio reciba ese dinero porque también el colegio tiene que estar inscrito para recibir el dinero del estado y con un trámite de un par de minutos ahorro bastante plata gracias Biden entonces no 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 es de Santis es de Santis es estatal vamos de Santis gracias pero bueno Diego te felicito dale gracias espero que tengas un año genial y vos seguís conmigo cualquier cosa dale estás conmigo en vivo en directo dale y acá acá sumaste un nuevo amigo tenés que conocer cuando vengas a Berti que te vas a morir de risa porque piensa igual que vos y aparte ¿sabés qué? terminamos hablando del libro que vos me recomendaste Danny Rain ah sí de Danny Rain todavía no hablamos de de Carnegie pero ya en un momento vamos a meternos con de Carnegie sí 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 ya nos vamos a meter con ese tema un beso Carlos cuidate ¿está lindo Miami o no? saludos a todos ¿está lindo Miami? ¿está haciendo calor frío? ¿Messi? ¿y para qué? Messi está bueno está lesionado ahora pero bueno el Inter Miami viene bien y Suárez y yo conmigo si asiste así que vino redondo está jugando redondo no lo sabíamos que hay varios argentinos jugando en el plantel del Inter Miami ahora tenemos los Miami Sharks también tenemos rugby ¿no te enganchaste con el béisbol? no 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 el béisbol me torna están los Marlins ahí creo están los Marlins tenemos los Marlins béisbol Dolphins fútbol americano Panthers y Jits así que tenemos rugby tenemos fútbol estamos completos bueno Carlos te mando un beso grande cuídate chau chau bueno 11 y 3 de la mañana Berti mil gracias por haber venido espero que la hayas pasado bien genial espectacular muy lindo el programa perdoná que perdoná los audios eso al final claro perdoná los audios pero quería ver tus caras pero bueno gracias a todos nos vemos el lunes próximo chau tal vez amén